Saludos compañero y compañera, vamos a continuar con la parte 2 del drone. Lo que estaba viendo es que hay que corregir un poquito las mallas, la topología y las formas. Ya tenemos esa forma un poco definida, pero aquí esto es un poco más redondeado, está muy saliente aquí e incluso esto está como más abajo, va desde aquí hasta abajo, no tan recto como está aquí. Vamos a intentar solucionar un poco la topología, que la tengo un poco desordenada. En principio vamos a solucionar, vamos a transformar las formas estas que están aquí, selecciono este loop y este loop, lo que voy a hacer es quitar el del centro, esto me está dando problemas, este que está aquí, creo que fue mala idea ponerlo, X face y vamos a seleccionar este loop, lo vamos a poner en la vista frontal, lo voy a bajar un poco. Y además voy a seleccionar este loop de aquí fuera y voy a hacer lo mismo, voy a bajarlo para que se quede recto, es por esta línea, una línea recta, y aquí arriba veo que este a lo mejor, no sé si me perjudicará ahora mismo, pero bueno, vamos a verlo. Y tiene esa forma un poco más hacia abajo, hay que rectificar mucho las formas y demás, vale. Vamos a acercar estos loops de soporte, este loop de soporte lo voy a bajar y lo voy a poner así, vale, y este también lo voy a modificar un poco para ir cambiando la forma, bien. Bien, ya tengo la forma esta deseada, que me gusta. Vamos a cambiar la parte de afuera, es decir, aquí vemos que hay un problema de topología, K, y vamos a terminarlo para que haya aquí encuadrado y aquí haya una topología correcta, date cuenta que no estaban cuadrados, habían más lados de los que debería haber. Bien, otra cosa que hemos dicho es que a lo mejor tiene mucho pico, para rectificar ese pico, GG, para dejarlo más recto posible, y vamos a intentar todo esto que está aquí, voy a seleccionarlo, vale. Lo voy a seleccionar, incluso todo, todo completamente, y lo voy a llevar un poco hacia atrás, hasta conseguir la forma 7 que necesito en la foto, a ver, vean que es casi, casi pegado atrás, pegado atrás, seguimos. Vale, y vemos que aquí este loop de soporte me está molestando. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué ocurre si yo quito este loop de soporte, X, Disolver EG, bien, no me está perjudicando la forma, voy a seguir tocando esto porque creo que es más 7, ahora la iremos reparando. Sí, yo creo que en este, por ahí puede ir, me falta solucionar esta parte de aquí, vamos a ver si podemos, por lo menos de aquí, aquí hacer una GG para hacerlo más oizado, y a lo mejor tocando esto aquí un poco, podemos hacerlo un poco hacia atrás. Vamos a señalizar la curva un poco. Y vamos a ir corrigiendo esto también, para que esto funcione como nosotros queremos, hay que acomodar un poco estos loops, vamos a hacerlo un poco más recto. Esto vamos a hacerlo un poco más hacia arriba, GG para que vaya lo más recto posible y ahora vemos si hace falta modificarlo, que seguramente que sí. Bien, lógicamente me está pidiendo ya que tengo que rectificar esto, me está pidiendo que esto lo haga de esta manera y vamos a ir acomodando la topología, ya tiene ya esa forma que me puede gustar, está demasiado a lo mejor marcado y eso es porque, lógicamente vamos a intentar separarlo un poquito esto, GG, con la GG lo separamos un poco y hacemos un poco el suavizado, a ver qué tal ahora. Sí, ya va comportándose un poquito mejor. Bien, ya tenemos esa forma realizada, pero si bajamos vemos que el resto está hecho un desastre, eso lo vamos a solucionar ahora un momento. Vemos también otra cosa, que al principio vean que tengo este borde, vamos a darle un pelín de suavizado. Vamos a hacer una cosa curiosa para que se quede todo totalmente recto. Para empezar a trabajar desde aquí, shift S para tomar una referencia, seleccionamos el vértice que tenemos aquí y a lo mejor, vamos a ver si no se me pisan, presiono la S, Z y el 0. Con esto lo que consigo es que estén todas en altura. Aquí voy a hacer lo mismo, shift S, a ver si puedo seleccionar los que me tocan en aquí. S, Z, 0. Bien, de momento está funcionando. Vamos a ver si borramos este, qué es lo que ocurre. Bien, me lo hace más recto, que es lo que me interesa a mí. Y para que me haga la forma que yo deseo, voy a intentar hacer una cosa, a ver si me va a funcionar. Bien, J, para que me haga el loop de soporte, este lo pongo aquí abajo, GG. GG. Y ahora solucionamos lo del triángulo que nos está molestando aquí. A ver qué tal. Esto, un poquito hacia atrás. Porque este está mal colocado. Vamos a bajarlo. A ver, este no era. Es el de aquí abajo. Si consigo guiarlo. Este. Este loop es el que me está perjudicando. Shift S y hacemos lo mismo que hicimos con el resto. Lo que pasa es que este va a estar un poquito más difícil de seleccionarlo. Pero, claro, me los ha pisado. Me los ha pisado, por eso ha tenido ese problema. Bueno, no pasa nada. S, la Z y el 0. Y ya tenemos esta opción ya realizada. El primer error es que tiene aquí un saliente. Eso hay que solucionar. El segundo error es que este loop no está del todo bien. Esto debería tener un volumen de S arriba. Lo primero que voy a solucionar va a ser los picos. Esto. X, disolver, edge. Vamos a utilizar el loop este que tenemos aquí. Lo vamos a usar para dar la forma que yo deseo. Exacto. Lo siguiente es acercar este aquí. Para que le dé la orientación que necesito. Es decir, me defina. Vamos a bajarlo para que esté igual que aquí, la foto. Vamos a bajarlo para que esté recto aquí. Exacto. Para que sea fiel a esto. Bien. Esto quizá vamos a bajarlo un poquito. Esto también. Todo este tipo de cosas para que me funcione mejor. Y este quizá lo vamos a dar un poquito para arriba. Para que nos dé la sensación esa. Y a lo mejor debemos de poner otro loop. Ya lo vemos. Vamos a ver cómo se va comportando esto. Sí es verdad que aquí la definición debo de ponerla a lo mejor un pelín más definido. Aquí tenemos un problema de geometrías. Esto nos está dando un poco el problema. A ver. X y solver X. Y ya lo vamos solucionando. Bien. Vean que ya tiene ya la forma perfecta. Siempre hay que tener en cuenta eso. Si debemos sacrificar geometría para después volver a rehacerla. Es mejor. Es mejor que la topología esté correcta. Hay que todavía ordenarla. Vamos a ir ordenando ya la que estamos aquí. GG. Que quede esto un poco más curioso. Bien. Vale. Lo que veo que esto es más redondeado. Vamos a hacerlo más redondeado. A ver si podemos. Con estos tres loops. GG. Y. A ver. Que ocurre. Vamos a sacarlo un pelín pas hacia afuera. Para que me dé el hocico este que tengo. Si lo puedo ver bien. Ahora lo que me faltaría es la definición. Esta parte que define esto. Yo creo que le daría un poquito más de definión hacia aquí. Yo le voy a dar un poco de definición. Eso lo trabajamos con. Con este. GG. A ver que ocurre. A ver si lo está trabajando como digo yo. Como yo quiero. Si lo está definiendo. Pero. Quizás a lo mejor si yo hago esto así. Vamos a dar un poco esto. Para respetar un poco las formas que tiene la bajada esta. Incluso a lo mejor yo diría que estos. A ver. También. GG. Pero además. Un poco hacia atrás. Para que me siga. Respetando la. La definición del. Del bicho. A ver. Vamos a verlo. Se me está seleccionando aquel. Selecciono estos tres. Y un pelín. Redondeo. A ver. Un poquito más. Lo primero que veo es que. El frontal este. Tiene como yo pienso. Puedo pensar. Que. Esta parte de aquí. Está casi a la misma altura que esta. Es decir. Recto. Por ello. Yo lo que voy a hacer es. Que esto. Voy a intentar dejarlo. Esta parte de aquí. Dejarla aquí adelante. Voy a seleccionar estos dos. Uno. Voy a hacerlo un poco así. Tampoco lo voy a dejar. Tan. Definido. Ahora hay que seguir trabajando. Si ya lo hemos hecho. Lo he hecho para adelante. Incluso lo puedo hacer un poquito más. Para que sea más cuadrado. Antes de trabajar. Con esta parte frontal. Debemos de trabajar con esta ala. El ala. Si se dan cuenta. A ver si lo veo por aquí. Va a estar un poco complicado verlo. Pero el ala. Es más pequeño. A ver si aquí se ve. Es como más pequeño. No es tan grueso como lo he hecho yo. Vale. Pues simplemente. Vamos a ocultar la foto para que no molesten. Porque necesito. Vamos a hacer que este look esté recto. Porque veo que está todo desordenado. Vamos a ordenarlo. Lo típico. Shift S. Selecciono el look. S, Z y 0. Lo dejo recto. Y. Lo voy a subir un pelín. Para que me permita. Trabajar el ala. Ya esto lo veremos. Si hace falta solucionarlo o no. Aquí. Porque esto va a ir arriba. Yo solo seleccionaría la parte de abajo. A ver que ocurre. A ver que nos hace. Y esto también. Porque si no. No se va a ir con ella. Si. Se va. Fíjense que yo estoy tocando esto. Al tocar esto. Estoy tocando también. Esta parte de aquí. Que interfiere en todo esto. Esto hay que solucionarlo después. Vale. Bien. Lo tenemos así. Esta. Aquí tenemos una barriga. Que no. Debe estar. Vale. Vamos a intentar solucionarlo primero. Y después ya vamos. Estirando cada. Cada cual. K. En primer lugar. Ese triángulo. Me lo voy a. A cargar. Vale. Y ya vemos. Este triángulo final. Lo quitaremos después. Vamos a quitar esto. X. Disolver. Necesito que sean loops completos. Entonces loop. Quiero que me llegue hasta aquí. K. Bien. Y ahora iríamos ordenando. A medida que vamos trabajando. Bien. Lo primero que voy a hacer. Trabajar un poco. Esta línea de aquí. Hacia arriba. Tengo que traérmela. Casi hasta aquí. A ver si aquí hay otro loop de soporte. Seleccionando. Todo su. Yo lo puedo hacer. Hacia aquí. Y usarlo. Usarlo para dar la forma que a mí me interesa. Si yo. Cojo todo esto. GG. Y ya voy usando. Ahora si la puedo usar. Para la base. Porque. Me puede valer para la base. Y para. La forma. Esto lo vamos a ir un poco para arriba. Bien. GG. Aquí tenemos un problema. Me gustaría que esto fuera. Hacia acá. Este puede ir aquí. Vamos a seguir haciendo la forma adecuada. Vean que estoy trabajando la forma. Hasta conseguir el resultado que yo quiero. A ver que está haciendo esto. Claro que aquí hay un cuadrado. Pero podría ser interesante. Creo que es más interesante llevarlo hasta aquí. Y cargarnos. Esta geometría de aquí. Disolver. EG. Y yo creo que así ya tenemos más cuadrados. Aquí tenemos un triángulo que habrá que solucionarlo. Cuando. Hagamos el mirror. A lo mejor quitando. Esta parte de aquí. Y ya solucionamos el cuadrado a este. Pero bueno. En principio está. Bastante bien. O incluso. X. Me lo puedo cargar. Aunque siempre va a haber un triángulo. Sí. Bueno. Ya va teniendo la forma. Pues más adecuada. Sí. Es verdad que a lo mejor. Esta. Vean que hay una sombra extraña. Aquí. Entre este. Y este. No. 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 No funciona. No hace una fusión. Bonita. Entonces habría que. Intentar. Trabajar para que fusione. Buscar. La manera de trabajar. La geometría. GG. Y seguimos. Siempre intentando. Pues. Ya que trabajamos la geometría. E intentar trabajar también las formas. En este caso. Vamos a. Sacarlo de aquí. Para poder trabajar con esas líneas. A ver. El ala. Por esta parte. Un poco más hacia arriba. Voy a intentar a ver que ocurre. A ver que. Que me está haciendo. Bien. Yo creo que. Está bastante. Bastante bien. Vamos a ver la foto. Sí. Está bastante bien. Hay que seguir trabajando. Buenas cosillas. Pero bien. Aquí tenemos un problema. De geometría. Vamos a bajarla. Para dejarla como estaba. Un poco por lo menos. Y solucionar. Este tipo de. Problemas. A ver. Qué pasa aquí. Aquí este no es. Es el de abajo. Porque si no. Después. No. No vamos a. A atinar. ¿No? Ahora que podemos. Lo vamos ajustando. Y vamos a ir solucionando. Estos pequeños problemas. Que tenemos aquí. Bien. Incluso esto. A lo mejor podemos hacerle. Eh. GG. Un poquito más hacia adelante. Para que me dé la forma esa. Vamos a definirla un poco más. Esto. Todo esto de aquí. Vamos a. Decirle que se pegue un poco más al borde. Para que me lo defina. Y. 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 Esta a lo mejor. Para que haga un poco la forma. De la ala y demás. Vamos a ver como se comporta. Aquí todavía. A lo mejor. Jeje aquí. Aquí. yo pondría aquí un loop que vaya desde aquí a ver qué hace hasta aquí j sí y después solucionó los triángulos que me puedan surgir ahí atrás pero en principio creo que está funcionando bien vamos a solucionar ahora la siguiente parte que sería la transición está que hay aquí esto no me termina de convencer y yo lo que haría este loop acá yo conectaría a este aquí y todo esto de aquí me lo cargaría x disolvere x solvere y acá y este que viene por aquí a lo mejor voy a ver si elimino x disolvere y uno este con este vale y ahora uno este con este jota acá si va quedando mucho más limpio ahora aquí hay un problema y que debemos de dejar esto un poco más hacia delante y un poco más hacia abajo porque según la foto estoy viendo que está más definido y vamos a solucionar un problema que tenemos aquí y que es simplemente de esto vale ahora lo solucionará más nos metemos con este y lo dejamos solucionado vamos a hacerle que esto esté más definido para ello vamos a hacer jeje hacia arriba jeje vamos a hacerle todo esto un poquito de jeje para que quede más definido que si se va para arriba vale esto lo vamos a bajar un poco y tengo que ponerle una definición aquí como como me está pidiendo el objeto vamos a intentar esto pues bajarlo subirlo un poco para que sea más que demás más correcto vamos a ver cómo se va comportando faltaría que esto tuviera un poquito más de definición de definición hacia abajo incluso ya hemos corregido esta parte de aquí lo siguiente que corregir es esto que esté aunque sea más recto eso es sencillo porque con darle otro de definición lo conseguimos aquí a medida que se va acercando a esta parte a lo mejor podemos ir separando un poco y así las formas no se nos quedan tan tan exageradas no vean cómo estamos trabajando la malla la verdad que esta malla es un poco más compleja pero se pueden trabajar si conoces los trucos y sabes cómo manejarla podría darle un poquito más forma de redondeado aquí que es como más redondeado a lo mejor esto aquí se me ocurre simplemente con coger todos estos que estará aquí y trabajarlos un poco así le doy un poquito más de redondeo vamos a ir ordenando un poco esto porque si no es que al final se nos va a quedar esto hecho una porquería bien aquí adelante bien aquí adelante yo considero que no hace falta definirlo por lo tanto lo vamos a separar aquí aquí puede ser que se esté bien colocado aquí ya vamos a ir trabajándolo un poco hacia acá vale 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 bien creo que le voy a dar un pelín hacia abajo a todo esto se va comportando voy a modificar esto un poco es decir que esto lo bajo un pelín y esto también pero a lo mejor este x disolver es si me interesa quitarlo y aquí hay un problema x es todo que está aquí a lo mejor vamos a trabajarlo hacia arriba y aquí hay un poquito lo sobre todo y acá 2 y 3 4 y el 5 o recolocando un poco la forma aquí un pequeño problema y es que no tengo definición de este, vamos a hacer esto un poco más recto vamos a separar esto un poco no tengo definición de este, este loop lo podemos hacer hacia atrás trabajando un poco la geometría, con la K vamos a hacer aquí un loop de soporte bien ahí tenemos ya el loop, esto lo amarramos aquí a ver qué ocurre este x y solver ej, K y K a ver qué ocurre, a ver si me ha resuelto el problema podemos hacerlo así, esto no puede ir aquí, x y solver ej, esto no puede ir aquí K, vamos a solucionar esto aquí no, una J, bien K vamos a quitar esto si podemos dejarlo así vamos a ver cómo se va comportando mi forma pero bueno ya hice el loop por aquí y lo saqué por ahí, entonces vamos a ver si podemos, aquí hay un problema x, vamos a compartirlo, gg para que no se nos quede bien nuestra geometría aquí hay un problema vamos a quitarlo, x, disolver vértice gg vamos a ir repartiendo la geometría para que se quede curiosa y ahora lo que hacemos es, en cuanto podamos pues le vamos poniendo, mira este está mal le vamos haciendo la forma, vamos a ver si podemos usar esa geometría bien, ya tenemos la forma deseada, vean como aquí ya, aquí hay un problema, esto se soluciona fácil esto simplemente seleccionamos los tres, add m, add m y colapso y tenemos aquí una pieza ya bastante, bastante lograda vamos a ver cómo se va comportando bien, bien ya tenemos esta pieza así y todo que llega hasta aquí, está perfecta tenemos un problema y el problema es que aquí está haciendo algo raro, vamos a solucionarlo que nos está pasando aquí, yo podría, gg, a ver si me la vale, igual que este, todo esto de aquí gg y a lo mejor esto todavía gg también, hacer un poco para acá gg, esto para que hago un cuadrado un poco más curioso, lo que pasa es que estoy viendo aquí que veo 1, 2, 3, 4 y 5 bien, pues vamos a a ver cómo podemos solucionar esto acá, si yo selecciono y hago aquí esto aquí me hace un triángulo pero si yo lo quito, x disolver x disolver ctrl z x disolver hacia aquí si me interesa vale ya lo tenemos casi me faltaría rectificar la parte que está aquí atrás faltaría realizar las partes de las alas y ya estaría terminado bueno pues nada, ya nos vemos la próxima semana vamos a ir avanzando y espero que tengan un buen fin de semana hasta luego chau 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 chau